El UCM está atravesando diferentes grandes cambios y han empezado desde ahora. Además parece que se ha revelado el motivo por el cual Ross se vuelve Red Hulk en Capitán América 4 y otras cosas más. Antes de comenzar no olvides suscríbete al canal activando la campanita para que te notifique cada vez que subo contenido nuevo. Deja tu comentario y también tu pulgar arriba para que la comunidad fandom siga creciendo. Chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos. Y empezamos con el motivo por el cual Thunderbolt Ross se volvería Red Hulk. Recordemos que el UCM adapta diferentes cosas de los cómics ya que se toman libertades creativas y ven que puede encajar mejor en su universo. En las páginas de Marvel Ross en secreto se vuelve Red Hulk luego de tener un quiebre emocional tras la muerte de Betty Ross quien revivió luego. Y además Hulk había sido lanzado al espacio por los Illuminati así que sentía que su propósito de vida de enfrentar a Hulk se había ido por lo que recurrió al alcohol al quedarse sin familia también. El líder y MODOK lo persuaden y manipulan diciéndole que Hulk eventualmente volverá por venganza y alguien deberá detenerlo. Luego de que ocurre la guerra mundial Hulk logran obtener el cuerpo de Bruce y hacen que Ross se vuelva Red Hulk. Ahora acerca de Capitán América 4. La insider Can we get some toes subió lo que era la imagen de un ataque al corazón y puso Capitán América Brave New War. De vez en cuando la insider deja rumores o filtraciones encriptadas y ese tuit nos lleva a pensar en los eventos de Civil War donde Ross confirmó que tuvo una operación de triple bypass para sobrevivir. En los cómics Ross también ha tenido problemas al corazón y luego Black Widow reveló que poco después de los eventos de la tercera cinta del Capitán América Ross tuvo otra operación al corazón. Sabiendo que en el UCM él tiene problemas cardíacos podríamos especular que tal vez el motivo por el cual Ross acepta radiación gamma en él es debido a que está por morir ya que su corazón no puede aguantar otra cirugía y sabiendo cómo es el personaje creo que hará hasta lo imposible para tener más tiempo y poder ejecutar sus planes. Sobre todo porque ahora es presidente de los Estados Unidos o lo será para el momento en que se desarrolla la película. Por She-Hulk sabemos que la sangre gamma puede usarse en otros individuos algo que Ross debe tener bien mapeado y la aparición de Jennifer Walters fue pública. El líder sería el benefactor de la sociedad de las serpientes según los rumores pero qué pasa si igual que suministra dinero a esos individuos para tener tecnología que les da poderes posiblemente haya conseguido la sangre de She-Hulk y la utilizará con el presidente lo cual encaja con el plan del villano ya que de esa forma se vuelve alguien de confianza de Ross y también podría lograr manipularlo como uno de sus sujetos gamma. Ojo les vuelvo a recalcar que todo esto es especulativo así que veremos qué llega a suceder. Ahora hablemos acerca del nuevo cronograma de Marvel Studios. El medio de Hollywood Reporter ha confirmado nuevas fechas para diferentes proyectos de la fase 5. Para comenzar debemos tener calma y tranquilidad ya que Loki temporada 2 sí llegará el 6 de octubre y mantendrán ese estreno en la plataforma Disney+. Muchos esperábamos una actualización acerca de la nueva temporada de What If y finalmente lo tenemos. Se ha confirmado que la nueva temporada llegará alrededor del día de navidad, puede ser un día antes o un día después. La nueva temporada estará disponible en esa fecha este año y teniendo el estreno semanal como ya estamos acostumbrados. Recordemos que la nueva temporada de What If tendrá diferentes ramas alternas de realidad donde veremos historias y personajes nuevos, pero también el regreso de miembros de los guardianes del multiverso continuando sus aventuras. Muchos se preguntarán pero por qué estrenar What If cerca a las fechas de navidad si esa serie no es una serie o película navideña. La respuesta está en que al parecer uno de los episodios se enfocará en una variante de Happy Hogan salvando las festividades en uno de los universos alternativos. El episodio se llamará ¿Qué pasaría si Happy Hogan salva la navidad? La serie Echo, la cual tendría a Daredevil y Kimping apareciendo en la historia, cambia su fecha de estreno y se pospone un poco más. Hace poco se había revelado que la fecha era la del 29 de noviembre de este año. Ese día los seis episodios iban a estar disponibles en la plataforma Disney Plus, pero la fecha de estreno de Echo ha pasado para enero del 2024, aunque aún no se ha dado un día en específico, aún falta anunciar la fecha exacta. Pero por ahora se mantienen con enero del próximo año. La serie X-Men 97, la cual es una secuela directa de la serie animada de los noventas, iba a llegar este 2023, pero ahora pasará al 2024, indicando que estará disponible en los primeros meses. Tal vez febrero o marzo, ya que Echo estará en enero. La serie de Agatha Harness tiene una nueva fecha, pero también un nuevo título. Esta historia había sido anunciada como Agatha House of Harness, luego pasó a llamarse Agatha Coven of Chaos, y ahora se llamará Agatha de Dark Hole Diaries. Recordemos que Aubrey Plaza subió hace unos meses una imagen en el rodaje con ese logo y ese nombre. Se pensaba que sería el título del especial de Halloween del próximo año o algo por el estilo, pero en realidad era el nuevo título de la serie de Agatha. Según el medio Variety, un contacto en Marvel Studios dijo que el cambio constante de nombres se debe a la naturaleza manipuladora y engañosa de Agatha, y que los títulos continuarían cambiando hasta la fecha del estreno. Una estrategia de marketing que en realidad no le encuentro mucho sentido. Y es preocupante si es que el título se mantiene y se queda como Agatha Harness de Dark Hole Diaries. Debido a que según los reportes, nada de la historia de la serie girará en torno al Dark Hole. Tendrían que ver con cosas acerca del aquelarre de brujas al que pertenece Aubrey Plaza y también con el sendero de las brujas. Pero de igual forma vamos a ver qué sucede. Sobre su fecha de estreno, se dice que la serie llegaría en más o menos otoño del 2024, y esa fecha coincide para los últimos meses del próximo año. Así que alrededor del mes de septiembre o octubre, más o menos estaría estrenando la serie de Agatha Harness. Lo más probable es que llegue antes de octubre, porque se dice que para Halloween del 2024 llegaría el Camino de las Brujas, el cual sería el especial de Halloween de Marvel Studios para ese año. Y como ahondaría en ese plano dimensional que será presentado primero en la serie de Agatha Harness, lo más probable es que llegue antes del mes de octubre. Ironheart es el siguiente show en ser afectado. Sabemos que la serie logró culminar su proceso de grabaciones y se esperaba que llegue este año según el cronograma inicial. Pero ahora se reporta que debido a las huelgas pasó a estar postergada indefinidamente. Algunos señalan que Marvel Studios estaría replanteando la fecha de estreno de Ironheart para que se pueda alinear con el estreno de Armor Wars, ya que se dice que el personaje Ridley Williams estará presente en ese filme. Tiene sentido ya que Ironheart es básicamente como War Machine y Iron Man, así que por ese lado sí tiene sentido. Pero nada está dicho aún, así que veremos qué nueva fecha de estreno le dan a la serie de Ridley Williams en Disney+. Otra noticia la cual considero lamentable gira en torno a Daredevil Born Again. Recordemos que se había dicho que la serie básicamente iba a grabar casi todo este año, desde febrero hasta diciembre, para estrenarla en el 2024. Los 18 episodios iban a ser filmados juntos, y se dice que la serie tendrá su primera temporada de 9 episodios y la siguiente temporada tendrá los otros 9. No serían los 18 episodios en una, es algo similar a lo que hicieron con la serie de Star Wars llamada Andor. Ahora Daredevil Born Again ha pasado a tener una fecha de estreno indefinida, debido al tema de las huelgas, ya que no pueden culminar con el rodaje de la serie. Lo mismo estaría pasando con Wonder Man, la cual debido a las huelgas no puede iniciar su rodaje y ha pasado a tener una fecha de estreno indefinida. Hasta el momento el cronograma de estrenos de Marvel Studios para todo el 2024 queda de la siguiente manera, y esto viene gracias a Quid Bakuo de Twitter, o mejor conocido como X. Echo llegará en enero, X-Men 97 en los primeros meses del año, Deadpool 3 supuestamente el 3 de mayo, Capitán América 4 el 26 de agosto, Agatha de Darkhold Diaries en los últimos meses del próximo año, y la película Thunderbolts llegaría en diciembre. Pero ojo, todo esto puede cambiar, y va a cambiar, debido a que se reajustará con el final de las huelgas. Viendo todo esto y teniendo en cuenta todos los proyectos que faltan, vayan haciéndose la idea de que Guerras Secretas no llegará en el 2026, tampoco creo que lo haga para el 2027. Por lo tanto, la saga del multiverso tiene que sí o sí extenderse un poco más. ¿Qué opinan acerca de toda esta información? Déjenme sus opiniones y también todas sus teorías en los comentarios.